¡Por favor! ¡Gracias! Tío, tengo hambre Voy a comer algo, gente Tardo poco Estoy... Hasta la polla De que se me enganchen los cascos A ver... Es que el cable Es puto enorme O sea, para que te haga salir Para que os hagáis a la idea, gente Vale Vale Hola ¿Puedo abrir mi... ¿Puedo abrir mi puerta? Vale Ahora vuelvo Bien... ¿Puedo abrir mi puerta? Mi puerta es... Ah... Gracias. 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 Ha pasado una cosa muy extraña, ha pasado una cosa muy extraña, vale Eh, uh, ¿qué ha pasado? Vale A ver, mira He bajado, a ver, cena, y he visto un jamón Hasta ahí todo bien, no pasa nada, no hay nada raro en ver un jamón, ¿no? La cosa está en que... Espérate En que se conoce Que es un pata negra ¿Vale? A lo cual... Cuando me lo dicen... Lo primero que les pregunto es... ¿Cuánto os ha costado? Gente, ¿queréis que baje, mire cuánto cuesta? Y subo y os lo digo Para que os dé más susto... Vale Un segundo No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no Amén. 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 ¿Sabes cuánto cuesta? Esa puta mierda. Esa pata. Que está negra. Esa pata negra. Espérate. Lo tengo aquí. Ah. 180 pavos. ¿Y sabes dónde está la historia? ¿Qué les ha costado 50? Porque te explico. O sea, mi familia conoce a Tare por hecho que trabaje en algún sitio. No sé dónde trabaja ese hombre. Pero. Da la casualidad. De que vive solo. Y coño, un jamón para una persona sola. Es mucha tralla. Así que le han dicho. Si me das 50 pavos te lo llevas. En plan. No, no era ni de venta. Era de la típica cesta de navidad. ¿Ina? Ahí se ha bajado. Ahí se ha bajado. Unos. Que son aros. Son aros. Son aros. Pon aquí aros. No son filipinos. Que eso es una marca. Sol. Unos. 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 La última vez que te vi te dije que podía invocarte si te necesitaba. Y ha vuelto a suceder ¿Y para qué esta vez? Mi amigo necesita que lo acompañen al santuario de Leusis Junto a la frontera de Megaride Terminará el camino recorriendo la frontera solo A ver, ¿me mientes ya o prefieres esperar? ¿A qué te refieres? ¿Este amigo tuyo es un amigo de verdad? No voy a descubrir que es un criminal buscado o que en realidad no quiere tu ayuda, ¿verdad? Me duele que me hagas ese tipo de acusaciones Las relaciones se basan en la confianza, al fin y al cabo ¿Prefieres mentir a fiarte de mí? Hay cosas que es mejor no decir y muchas de ellas son por tu propia protección Puedo protegerme sola, y lo sabes Vale, intentaré ser más explícito a partir de ahora Manos a la obra Solo tengo que llevar a tu amigo hasta la frontera Sí Y nada más Vaya, no eres una flor Caches A los caminos, a la gente, sed invisibles Cuida bien a mi amigo, por favor Conmigo estarás a salvo Esperaba oírte decir eso Cada vez que me pides que haga algo en secreto, muere alguien ¿Qué pasa esta vez? No todo el mundo ha nacido con esos hermosos músculos criados para... Bueno, para todo A algunos se nos da mejor evitar peleas Es todo lo que pido esta vez Eso quiere decir... Que... Eres insignificante en un principio Pero tóxica a rabiar Porque ese es un pez globo Imagina ahora las cosas que haría para demostrar... Es que... Es que... Es que... Mira que podrías haber puesto ejemplos Mira que podrías haber dicho animales Y así lo de decir... Yo te quiero, eh Yo te quiero mucho Pero me cago en Dios Deberíamos ir saliendo Tiene que llegar al santuario de Neuses No está lejos, pero puede que tardes más de lo normal No hay ningún problema Me alegro de no ir por el mar Alcibiades me habló sobre ti Dijo que los dioses te habían bendecido ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? ¿Y si en verdad ahora mismo estoy siendo un VTuber? ¿Eh? Estoy usando un programa Para tener apariencia humana ¿Eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Me gusta ¡Hostia! ¡Qué asco! ¡Furros! ¡Me voy! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Encima que te digo No sé, espérate que todavía es culpa mía Subnormal Sí No, no, no me escondo Subnormal soy un rato No, no, no me escondo No, no me escondo Cada uno con otras cosas, oye No, no me escondo 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 No me escondo No, no me escondo No, no me escondo No, no me escondo A ver Hostia Tengo dudas Creo que no se lo voy a decir O sea, infiel no está siendo Tengo dudas